hola que tal amigos hoy es jueves jueves de cocina y en lo personal una sección que me encanta pero no puedo hacer esto sin mi compañero sin mi fiel amigo el chef memos gracias que un nombre que entrada de plano de estrella de estrella nada más así es muy bien y tú muy bien muchas gracias muy contenta de estar aquí contigo excelentemente bien nos sentimos ahora tenemos un fondue de queso con nuestro queso gouda y tenemos nuestros ingredientes son los siguientes tenemos pan baguette tenemos filete de res tenemos un poco de brandy ajo vino blanco sal y pimienta tomamos nuestro filete ok ok y vamos a ponerlo en cubos en cubos grandecitos este imagínate que los vamos a dorar sí y este va a ser nuestro principal lo vamos a sumergir esto ya que lo tengamos dorado en nuestro sartén vamos a dorarlo y lo vamos a tener listo para cuando tengamos nuestro fondo de queso vamos a sumergirlo en el queso junto con el pan imagínense eso bueno yo te voy poniendo los dados de la carne y tú le vas poniendo sal y pimienta ok no hay cosa más una pizquita de sal así es no hay cosa más blandita que el filete de res ok por eso pedimos filete de res a nuestro carnicero ok es exquisito y se lleva muy bien precisamente con nuestro queso perfecto ahí tenemos un poquito más ya no más nos falta este trozo y casi listo y vamos a poner un poco de pimienta y este platillo para qué ocasión lo podemos utilizar bueno este se lleva muy bien con la amistad porque vamos ahorita lo vas a ver vamos a derretir nuestro queso y ahí donde tomamos un poco de unos pinchos y tomamos un poquito de lo que tengamos podemos poner verdura este las mismas carnes si panes de todos los que se nos puedan antojar y los vamos sumergiendo en el queso entonces estamos como que platicando y tomando un poco de esa verdura o poco de esa proteína y estamos platicando y estamos comiendo entonces de eso se tratan y es como que estamos en una pequeña cocina todos al mismo tiempo participando y platicando no de lo que más nos agrade perfecto entonces de aquí que es lo que vamos a la sartén bien caliente con un poquito de aceite nada más lo doramos y lo ya lo tenemos listo vamos a iniciar con nuestro fondue y vamos a aprender nuestro mechero ahí ya lo vamos a aprender esto lo podemos hacer en cualquier estufa verdad así es en cualquier estufa y podemos encontrar en cualquier este supermercado podemos encontrar estos accesorios entonces ya tenemos ahí comienza a calentarse y vamos a agregarle un poco de sabor y partimos entonces el ajo y vas a me vas a ayudar vas a ponerle a todo alrededor vas a tallarle con y le vas a dar ese sabor precisamente que queremos impregnarle a nuestro propio queso ok huele huele ya el ajo así es ahí es un poquito más todavía tallamos tallamos sí y ahora vamos a agregar nuestro vino es un vino blanco que podemos encontrar en cualquier supermercado hay suficiente no pasa nada ahí está ya huele sí y se va a calentar nuestro vino ok porque vino para que nos ayuda a derretir y nos dé sabor precisamente a nuestro queso ok ya con eso suficiente ok agregamos un poco más de vino y con una cuchara tomamos un poco de queso y vamos agregando ok eso lo podemos hacer al mismo tiempo no tiene que hervir y hervir hervir porque se nos puede cortar nuestro queso cuando veamos que nuestro queso va derritiendo empezamos a mezclar y estos con una cuchara lo estamos haciendo y en forma de ocho sí así poco más agregamos un poquito más sin miedo tú me dices con un poquito más les recuerdo que este es un queso goda que tiene bastante bastante sabor es excelente para este tipo de recetas es un queso riquísimo se los recomiendo totalmente vamos dejándolo ahí y estamos viendo cómo se comporta entonces si vamos a tomar la otra cuchara y empezamos a mezclar poco a poquito lo vamos a ir ayudando si lo bañamos todo el queso en vino exactamente el el vino es el que se va a calentar y va a empezar a derretir nuestro queso y agregamos un poquito de brandy ahora sí que un brandy que tengamos así es que también nos va a ayudar ya quiero probarlo como como sabe los estos ingredientes imagínate con la carne el filete así que tiene eso lo caramelizado y nuestro pan un pan baguette la verdad que le va muy muy bien yo estoy de hecho te voy a ayudar aquí a partirlo sí y entonces imagínate un poco de pan un poco de carne con queso es excelente y esto hace como que un convivio así muy ameno no muy muy padre en cualquier tipo de evento que queramos realizar ya sea con la novia con los amigos y se lleva muy bien una entrada exactamente un centro de mesa de comida no sería un convivio muy padre entonces ahí tenemos el pan y no nos desesperemos seguimos seguimos removiendo removiendo y se va calentando poco a poco si esto depende de nuestro mechero sí pero podemos esperar unos diez minutos inclusive pero de eso se trata de divertirnos un poquito todos y bueno esto ya está quedando excelente vamos a agarrar un poquito de sabor un poco de pimienta no podía faltar si ahí está suficiente ya huele la pimienta huele el ajo huele el brandy huele el vino no huele la comida y muy rica así es entonces prácticamente derritió se fundió nuestro nuestro queso es el propósito y ya quedó y la consistencia que buscamos es bueno muy sencilla que queda así derretido como si fuera un queso de nachos una cosa así eso es lo que buscamos entonces ya está ya está si ponemos nuestra cuchara aparte y ahora sí podemos tomar un poco de carne podemos un poco de pan si lo más difícil de todo así es vamos a tomar un poco de carne me encanta esta parte si es exquisito yo me voy a ayudar inclusive con un poquito de pan lo recomendamos así es y hundimos precisamente ahí nuestro pan y nuestra carne hasta que se derrita y se va escurriendo así riquísimo yo voy a tomar una servilleta para no quemarme agua porque siempre está 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 bastante caliente ahí que escurra mira lo bueno que es entre amigos esto y así no le podemos pasar horas y horas platicando y comiendo un poquito de queso queda excelente la verdad está muy rico muy muy rico muchísimas gracias por esta receta que aparte de riquísima está muy fácil entonces y más usando los ingredientes perfectos que es que son eris y tus recetas perfectas gracias a ustedes una vez más por seguirnos y nos vemos la próxima semana gracias